Donald, mamma mía, lleva cinco días viendo la tele, qué esquifo, que este salón huele más fuerte que la casa de los Obama, el que no sabe qué día es hoy. ¡Oh, Dios mío! Pues claro que sé qué día es hoy, de la final de Rodeo de Oklahoma, así que, ¡shut up, darling! ¡Arribadarte, Rodeo! Para bestias salvajes, con este piso ya tenemos a Milley. Donald, ma hoy es un día muy importante porque viene un posible inquilino para la habitación vacía. ¡Oh, no, no! Si ocupamos esta habitación, va a ser imposible que me visite, Melania. Se niega a dormir en mi cama. ¿Qué pasa conmigo como a mí con México? Necesito un muro en medio. Y cuesta es nuestra humilde mansión. Disculpe el desorden de la cocina. De hecho, podríamos llamarla cochina. Y que anote tuvimos festas de supremacistas blancos. ¡Una locura! Llegamos al stripóker. No se imagina cómo acabó Putin. Llegó a la festa ya sin camiseta. Pero vaya, juegan a esas cosas. Tendré que tonificar mi tren superior para enseñar el repóker de a todos los niños. ¡No te preocupes, mi amigo! Los faufizanos somos los verdaderos ganadores. A Víctor Orbán y a mí nos dejaron ganar con tal de que no nos quitáramos ni la fucking chaqueta. Claro, Santiago. No te preocupes. Entendemos perfectamente que no quiera quitarle la sua camisa. Sobre todo porque ha tenido que costar mucho entrar ahí dentro. Bueno, andemos con la entrevista. Santiago, ¿en qué labora? ¿en qué trabaja? Bueno, trabajar, trabajar, trabajar. Es un término muy amplio. Pero si lo que os preocupa es mi solvencia, tranquilos. Como avales, tengo una fundación. Siete chiringuitos y un caballo pura sangre. ¿No será usted mexicano? ¿O árabe? Porque tiene cara de moro, pero habla como cantiflas. Señor Trump, yo desayuno tostada de tocino. Soy más español que el jamón de jabugo. ¿Usted? Que el queso manchego. Que la siesta. De hecho, en mi caso, suelo hacerla hasta en el escaño. Bueno, miren, yo ya no puedo más. Está claro que no me quieren aquí. Pero allá ustedes. Porque cualquier día se les mete un ocupa en esa habitación y ya saben lo que pasa. Se atrincheran, tienen 15 o 20 hijos, con las ayudas públicas montan una ericotaverna en el cuarto. Y cuando te quieres dar cuenta, tienes a Puigdemont en el sofá. ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Donald, Donald, Donald! ¡Despierta! 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 ¡No! ¡No! ¡Bueno, español! ¡Hablan bulos! ¡Ah, good news! ¡Eres los nosotros! ¡You are in! ¡Yeah! ¡Making to stream a direct a great again! ¡Hobre, de verdad! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡No sabéis cuánto me alegro! ¡Por fin tengo el piso que merezco! ¡Que ya me veía yo en un PP! ¡Un primer piso derechita cobarde! ¿Y eso? ¿Tiene un jardinero? ¡Oh, no! ¡Sorry! Es el otro compañero de piso, Mr. Millet. A estas horas siempre está recortando derechos. ¡Fuckin argentinos!